Este señor miente, mentira tras mentira, y es que ahora se asegura que Sergio Mayer pagó por su título y que todo lo que él dice ser y hacer, pues, señoras y señores, es una mentira, porque además hay pruebas. Y también se asegura que la que anda estrenando romance ya de manera, pues, muy oficial es nada más y nada menos que Shakira. Y, pues, Piqué, todo mal, hundido en la mediocridad. Se los cuento todo aquí en ¿Qué pasó con los hombres? Amigas y amigos de esta comunidad, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Les mando un saludo, un beso enorme, y como siempre les digo, pásenme, siéntense y pónganse muy cómodos, porque aquí se platica. ¡Se platica! Miren, se platica, se comenta, nada más. Lo que está pasando con los famosos, porque ya los leí, ¿por qué? ¿Qué creen? Los leo, siempre los leo. Y ya los vi a ustedes diciéndome que periodista. Yo no soy periodista. No soy periodista. Aquí nomás se platica. Pero ¿saben qué? Yo lo acepto. O sea, uno es honesto con usted, amiga, señora, bonita, amico, amica, que me ve desde la comunidad de su casa. Y uno es honesto y dice, yo no estudié para periodista. Aquí nomás platicamos. No voy mintiendo, como lo hace el señor Sergio Mayer, porque miren, este señor sí viene y se cuelga títulos que no son, porque además son falsos. Y no estamos entendiendo qué está pasando. Lo vamos a platicar aquí. Antes, los invito también a que, pues ya comenten, a que se compartan. Ahí se me metió una pestaña al ojo. A que etiqueten aquí a su comadre, a su tía, a su prima, a quien ustedes quieran. Y nada, que platiquemos lo que está pasando con los famosos. Oigan, bueno, les decía yo de Sergio Mayer, y es que cada vez sale más a la luz, amigos. Y yo siento que ahora con este circo en el que está metido en la casa de los famosos, que, pues yo creo que lejos de utilizarlo como una buena plataforma, pues se está quemando. Este señor, pues se está demostrando ser una fichita. Entonces dicen que ya lo que él debería es regresar a las telenovelas, porque él como actor, lo máximo, porque todo lo demás, pues pésimo. Resulta y resalta, amigos, que ha salido a la luz un documento que asegura y asevera. Que Sergio Mayer probablemente mintió con el tema de su título de administración de empresas. Fíjense, les voy a dejar aquí la prueba de la imagen que está circulando, porque él dice que tuvo su licenciatura en el año 1989. Así fue como él lo declaró al Senado mexicano. Y resulta y resalta que en un, pues, papel, ¿no?, expedido por la SEP, aparece que esto no fue en el 89, sino fue en el 2019. Hace apenas que fueron cuatro años. O sea, hace apenas unos añitos en los que el señor, pues, obtuvo su título. O sea, él ha estado mintiendo por más de 20, 30 años, en donde también, bueno, pues, pone ahora o nos pone a dudar. Si no nada más mintió con el tema de su título de administración de empresas, sino también, pues, pudo haber comprado todo lo que lo respalda como abogado. El problema no es que mienta, amigos, miren. El problema no es que uno venga y diga, no, pues, es que yo soy periodista o no soy periodista o soy edecano o no soy edecano, ¿saben? El problema es lo que haces con eso. Es como si uno dice, bueno, pues, yo soy, este, ¿qué les gusta? Cocinera, pero pongo uñas. No mana, no mana. ¿Estudiaste para poner uñas o estudiaste para cocinera? Y la cosa es que ahora, pues, lo tenemos, pues, como político, amigos. Entonces, ¿qué nos espera? Eso es cuando está mal, ese es el problema. Bueno, entonces, pues, bueno, ahora se ha salido a decir que este título, pues, nada más y nada menos lo acredita como un mentiroso. Yo quiero preguntarles, esto es delito, primeramente, y dos, ¿por qué creen ustedes que escondería esto? Yo creo, yo creo, ¿verdad?, que es meramente por todo lo que él ha querido avanzar, ¿no?, en tema político y, pues, bueno, no le convenía decir que apenas obtuvo su título. Porque aparte es hasta sinvergüenza y anda presumiendo su título de doctorado de honoris causa en el Instituto Mexicano de Líderes, que la excelencia que le otorgó, que sí sale el otro así con su birrete y su toga. Y te, ay, señor, por favor, yo lo que menos sabía sería andarme exponiendo así, si es que este documento, pues, avala como todo lo contrario. Lo que sí, señoras y señores, independientemente de si es falso o cierto o si lo dieron después o el título y demás, es que este señor se contradice no nada más en el papelito, sino en su actitud de siempre. Y ahora con esto de la casa de los famosos, pues, digamos que ha sacado a relucir su verdadero yo, ¿no?, y es que se la pasa contradiciéndose. Él es una persona que pelea y que defiende a las mujeres del acoso, pero también se la pasa manoseando a sus compañeras. ¿A quién manoseó? Manoseó a Wendy, que es una chica trans, y tengo aquí las imágenes donde él se ve y le da una nalgada. Y esto lo hace en un reality y, pues, esto nada más muestra su doble moral. Además de que se la pasa como, como, les digo, como haciéndose la víctima. Eso es lo que se la pasa haciendo, diciendo que la gente, pues, no lo quiere y que lo nomina y así porque lo vinculan con el tema de Héctor Parra. Pues, claro que sí, porque entonces ahora nos hace dudar de todas las mentiras que ha dicho, incluyendo, obviamente, lo del tema de Héctor Parra, ¿no? Pues, si miente con su título, pues, ¿qué no va a decir o qué no va a venir a decir, no? Y a mí me llama mucho la atención y sí me brinca mucho, porque en lugar de que él pudiera ir a esta casa de los famosos para limpiar su imagen y que esto le diera rating, no a la empresa, a él, y decir, bueno, pues, voy a limpiar esto y caerle bien a la gente. No, señores y señores, está haciendo todo lo contrario. Lo acabamos de ver ayer en el tema de la nominación, que también se le puso al tú por tú a Ferca y que al final anda diciendo que, pues, él trae pedo con ella y con esta vieja y así. Sí, oye, en lugar de que te puedas reivindicar ideas por las mujeres, así como dices, defenderlas, así en frente de todo el mundo y, claro, a favor de las féminas. Ah, no, a la primera andan aliándose a una y teniendo pedo con la otra, que se ponga a tener pedo con quien debería de tener pedo, pero no, ahí anda el héroe de las causas injustas. Señoras y señores, yo creo que ustedes opinen, yo creo que ustedes vinieron aquí para opinar, amigos, sobre todo esto, el tema de si le creen o no le creen, o si, si ustedes creen que detrás de este circo, pues, está como la manipulación hacia nosotros, o sea, de verdad, cree que nos hace tontos para creerle esta imagen que se está haciendo de víctima, de inocente, de, no, señoras y señores, de ayudo a Alexa y la comunidad, no, señoras y señores, por favor, no. Entonces, pues, bueno, tiene ya como muchas pruebas ahí sumadas, yo creo que ustedes están en todo su derecho de decir qué opinan de este señor. Oigan, y de quien también quiero que opinen, que yo creo que a mí me merece una muy clara opinión, es Shakira y Lewis Hamilton, a quienes, pues, miren, se les ha visto muy cerquita y convivir y, al parecer, pues, han confirmado ya su relación. Bien, no lo han hecho ellos, fue lo que presuntamente salieron a decir alguien muy cercano y también una revista en Estados Unidos que sacó, digamos, como este contenido oficial, en donde, pues, se dice que ellos traen ahí su cucuchula de relación. Ya los habíamos visto y él lo había invitado, la había invitado a la Fórmula 1, después se vieron como en un restaurante, después vuelve a ir al Gran Premio en Barcelona y luego de ahí, pues, se van por unos traguitos y ahí, bueno, fueron captados ahora en un antro que, la verdad, les iba a poner las imágenes, amigos, pero ni se ve. Yo digo que ahí no se ve, no se ve la realidad. La cosa es que, este, pues, eso, se les ha visto como muy juntos, él ha hecho como varias declaraciones donde, pues, ahí como que dice y como que no dice que le gustaría una latina y demás. Bueno, pues, ahora que se les vio en esta fiesta que estaba también ahí Neymar y así, mucho deportista, pues, dijeron que sí andaban muy, muy en serio y que a ella le gusta bien y a él le gusta a ella, por supuesto. Miren, andaban, aparte él, este, muy, o sea, hay como varias señales que tenían. Una es que ellos habían publicado, o sea, nosotros solamente los hemos visto públicamente en esos eventos, ¿no? Pero también han tenido diferentes citas. Una de ellas es que se fueron a surfear, donde Shakira publicó esto de las olas y no sé qué. Bueno, él también publicó un reel. Fueron fechas diferentes en sus publicaciones, pero al parecer era en el mismo lugar y era el mismo día. Entonces, esa fue una. Otra es que le anda dando regalitos muy sencillitos. El día que fue a lo de la Fórmula 1, Shakira traía por ahí una, pues, como un camisón, ¿no? Eh, muy guapa y ella sí, pues, parece que él se lo mandó porque días antes había ido a una, al desfile, a un evento de la, vaya, de la casa de modas de Versace. Versace. Y él, eh, de ahí, pues, agarró el camisón y dijo, este me gusta para Shakira, se lo llevó, se lo puso, lo vistió. Opinen ustedes, yo digo que así se ganan las mujeres con regalitos, que les voy a decir de qué, eh, aquí, entre nos, la verdad. Estaba muy fuerte el camisón. O sea, ella lo luce precioso, pero, pero no más porque lo hizo la Donatella, porque si no, una piensa que lo compró ahí en el Walmart, la verdad. La verdad, ahí en la paca, en la de segunda, ¿no? Sí o no, sí o no. Pero bueno, ya se puede poner lo que quiere y se ve preciosa y qué bueno, ¿no? Lo que sí es que me parece, y la pregunta es, ¿será coincidencia? Tanto regalito, tanto evento, tanta historia, tanta así, opinen ustedes, ¿verdad? Yo lo que creo, y ustedes ya me dirán, es que esta señora Shakira está siendo muy inteligente, amigos. Ella fue todo el tiempo muy inteligente, cuidó su vida, cuidó a los hijos, la supo hacer para facturar, está haciendo una nueva vida alejada de, de, o sea, todo lo que han sido noticias de ella, han sido noticias buenas. Cosa que Piqué, pues, no está haciendo y se lo está llevando el chivo por las patas, porque el güey se le ve cada vez menos feliz con Clara Chía. O sea, sí muy abrazados, pero este güey se ve romántico, mientras a la otra me la llenan de su blusón carísimo, del Walmart, pero carísimo, bueno, que parece el Walmart. El otro no es ni para abrirle la puerta a la Clara Chía. Aparte andan de pleito con los abogados, gastándose el dinero, no de vacaciones, se lo están gastando en las audiencias estas que están teniendo, porque acuérdense que estaba demandando a Jordi Martín. O sea, se la pasa de pedo y que en el caos y la prensa y así, mientras que, pues, la otra está paseándose. Oigan, que me da mucha risa porque está este video donde van saliendo Clara Chía y Piqué, que se ve que ni le abre la puerta a la pobre. Oigan, y las periodistas, esa mujer me representa, a mí ya todas, diciéndole en la cara, diciéndole en la cara a la Clara Chía, es que Shakira está más bonita y mira, la Shakira está muy bella. Ay, no, esa señora, quiero que sea mi amiga. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy, les dejo un beso enorme, comenten y nos vemos en un próximo video. Buen inicio de semana para todos. Bueno, si es que lo están viendo en lunes, si lo están viendo en marzo, pues también. Y si lo están viendo en viernes, buen fin de semana. Aquí, aquí, aquí es atemporal, todo, ¿no? Bueno, hasta la próxima. ¡Buenos besitos! ¡Buenos besitos!